Tres comunidades en el municipio de Omereque y la Asociación Civil Armonía crearon una reserva comunal con el objetivo de proteger a la especie pero a la vez también de generar recursos económicos para las comunidades locales. Todos los ingresos percibidos por turismo comunitario son exclusivamente distribuidos por las tres comunidades locales y los mismos que deciden qué hacer con el dinero y generalmente son destinados a paliar las necesidades básicas en sus comunidades. Este emprendimiento turístico comunitario del albergue también genera oportunidades de empleos tanto para mujeres y hombres que son quienes atienden a la gente, a los visitantes que llegan a este sitio. Entonces es una más de las alternativas de mejores condiciones para sus comunidades. Después de este inicio prometedor y con mucha ilusión de parte de las comunidades locales quisiéramos seguir preparándonos y capacitándonos para poder ser mucho más eficientes en la atención y la capacidad de recepción de la gente que visita este sitio. Un lugar privilegiado donde la naturaleza es parte de las comunidades y las comunidades son parte de la naturaleza y hay una simbiosis entre ambos para poder generar bienestar tanto de las comunidades como de nuestros recursos naturales. Un lugar privilegiado donde la naturaleza es parte de las comunidades como de nuestros recursos naturales. Un lugar privilegiado donde la naturaleza es parte de las comunidades como de nuestros recursos naturales.